Miércoles en Red. Los brasileros, digamos, tienen una frase muy querida que dice Hay dos cosas más dulces del mundo. El pan de azúcar y Regina Duarte. ¡Oh! ¿A qué se ve que Puerto Rico está teniendo tantos artistas de exportación? Es un país que hace música de mucha forma. Que no necesariamente con la voz. Y yo creo que la gente se integra a esto. No te pierdas. Lo mejor, conversar. No te pierdas.